La gente, perdón por no subir vídeos. La razón es porque estaba muy ocupada en mis estudios y no tenía tiempo para subir vídeos, pero ya estoy de vuelta. Sí, cambié mi personaje porque no me gustaba que una cabeza flotante sea mi OKXD. Bueno espero que me perdonen por estar inactiva. Muchas gracias por los 10.000 suscriptores.